Cuando cada alma encuentre su luz Refiriéndonos a la unificación, debemos referirnos casi al principio del mundo, porque cada uno de los seres humanos que poblamos el mundo, tenemos la representación de lo que es unificación en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio organismo, en aquello que llevamos adelante con nuestros semejantes, la amistad que llevamos adelante, etc. Os invito al 24 de marzo en la falda del Cerro Pan de Azúcar. ¡Vuela!